Vecinos alertaron de la presencia de un lagarto en el canal de drenaje del octavo anillo zona del Cambódromo. Efectivos de bomberos y del municipio llegaron a este lugar pero no lograron capturarlo. Preocupo porque por ahí a veces los pelados saben venir, se lo hace ver. Ahí pueden dañir, no lo puede estar ahí buscando, ahí se hacen morder con el bicho. La preocupación fue de vecinos del octavo anillo del Cambódromo. Denunciaron que en el canal de drenaje había un lagarto. No lo preocupa porque imagínense que salga al IBE y lo agarren los niños, hay hartos niños que andan por esta zona. Dice que es un lagarto, son dos o tres, dice que lo han visto. Hay uno grande y uno o dos medianos. Y sale por aquí, ahora si quieren verlo con pescado es a ponerle el agua. Al llamado de los vecinos, equipos de emergencia municipal llegaron al lugar. Sin embargo, el lagarto se escondió debajo del concreto del canal de drenaje. Indicó el teniente del departamento de emergencia municipal, Víctor Hugo Beravides. Es un poco que no se podría buscarlo por motivo que tendríamos que romper el concreto y es un poco difícil. Bastante peligroso, la cual pedimos a la ciudadanía o los transeúntes que se encuentran por el lugar, no lo estén empujando, amenazando, porque él es muy peligroso y puede dañar a quien esté pasando por el lugar. El equipo de emergencia municipal recomendó a los vecinos tener precaución por la zona y evitar que menores de edad jueguen en el canal de drenaje, porque no se logró atrapar a reptil.